Según el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, la cuarentena social no incidió significativamente en las ventas del sector. No obstante, se siguen registrando pérdidas de entre 5 a 10% desde que inició la cuarentena en el país. Nosotros, de hecho, la mayoría de los supermercados hemos ajustado los horarios para que los cierres no sean muy tardes. Obviamente la venta de bebidas alcohólicas después de las 20 horas está prohibida. Pero ahora estamos concentrando, digamos, precios de todas nuestras ventas o la mayoría de nuestras ventas en general en el horario antes de las 8. No vemos demasiada diferencia, digamos, en nuestras ventas en general desde la cuarentena social. Tenemos dos aristas. Una que es en la coyuntura donde hubo una caída del consumo producto, obviamente, del cierre de la economía y de sus consecuencias. Donde sí notamos cómo vale la redundancia una caída del consumo y también un cambio en el mix de ventas y en el comportamiento del consumidor. Algunas categorías han sido más afectadas, otras categorías han sido menos afectadas. Ese es un análisis que sí ya lo podemos tener hoy en día un poquito más digerido, digamos. Y después tenemos el efecto rebote, que es producto de una caída importante en estos últimos meses. También por la coyuntura de la pandemia debería haber, hacia finales del año, creemos, una recuperación en el consumo y en las ventas. Sobre todo acompañada de la confianza del consumidor, que es el driver principal de cualquier recuperación del consumidor. Indicó además que esperan que las ventas se normalicen en lo que resta del año, ya que diciembre es un mes con muchas ventas y existen algunos factores que ponen en riesgo esta tendencia, entre ellos el fraccionamiento del aguinaldo y la cantidad de desempleados que ocasionó la cuarentena en el país. Todos los años ponemos nosotros nuestras fichas en el mes de diciembre, que es el mes de mayor venta del año. Pero creo que este año va a ser un año especial. Obviamente, como te dije, el mercado está resentido, el mercado está golpeado y más que nunca vamos a tener que nosotros hacer acciones, ofertas, promociones y otra para tratar de, digamos, de paliar esta situación, ¿verdad? O sea, que vemos un año, un diciembre, bastante movido en cuanto a promociones y ofertas, más que los años tradicionales.